Oye, Arruzo y Rostán de Oricha, aquí saludo caluroso que toda la gente de Estudio 92. Si tíralo pa'lante, con lo que decimos y hacemos, no hacemos más que demostrar lo que somos. Y caíte del capri. Estudio92.com. ¿Cómo les va bien? ¿Están contentos o están cansados? ¿Cómo están chicos? No, 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 estamos más bien a la expectativa de lo que va a suceder aquí ahora. En embarcadero este viernes. Pero es ser buenísimo. Pero cansancio no hay, al contrario, lo que tenemos... ¿Hay onda? Claro que sí, hombre. Va a estar bueno, ¿ah? Va a estar bueno los embarcaderos. Les digo que harta gente está, oye, los de Orilla, los de Orilla, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Quieres...? Sí, 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 sí. Eso va a estar, va a reventar. Otra vez poniendo el grano de arena, manteniendo tradición. Qué bueno. Bueno, intentaremos... Intentaremos. Exactamente, nunca se puede dar uno, no se puede asegurar al 100% porque no solamente depende de... No depende de uno un concierto. No depende de Russo y Rostán, depende del público, de la reacción que tenga. Nosotros hemos estado una sola vez en Lima y justamente ahorita conversando decíamos que... que queríamos ver la reacción del público 3, 4 años después de nuestra primera presentación y para nosotros ese tipo de sorpresas nos excita mucho más, claro. Y bueno, dale, volver a darle el respeto que se nos dio, ese... 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 que se nos dio. Me encanta cómo hablan, volver a darle el respeto, volvamos a volver a darle el respeto que se nos dio, claro, claro. Es como así medio del show, ¿cuánto dura? Un par de horas, me imagino, tocan todos los hits. Todos los hits, más... algunos temas nuevos que tenemos y... y bueno, yo creo que también depende, sí, la duración del show depende, bueno, de la organización del concierto, del tiempo que nos den. Claro. Del tiempo que nos den y de... y del ambiente que se come. Es cierto, porque uno en una tocada puede tener toda la mejor disposición, ¿no? Ya vas con mucha onda, con muchas ganas, pero si te toca gente ahuesada, que en realidad no les va a tocar gente ahuesada, pero si te toca gente aburrida, como que no, tú dices, a la mierda, te hago mis 10 canciones y te vas a la re ultra retrucada de tu madre, o sea, chao. Ah, sí, 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 no, en Dubái pone tu pueblo en lo tuyo, te gusta bien, si no cuanta bien. Sí, claro, obvio. Y no, pero aquí van a ver que va a haber buena onda, ¿eh? Sí, 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 va a haber buena onda. Vamos a tratar de dar un poco de lo que hemos estado preparando, estamos preparando un nuevo álbum. Están haciendo un nuevo disco, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, es decir, el trabajo primordial ahora que tenemos que enfocarnos en el nuevo álbum. Y tirar para adelante es un género que ya se había establecido, algo que nos llamaban locos a la época. Y hoy por hoy estamos presentes. Al inicio, ¿qué les decían? Estos chicos están locos, ¿no? Están quemados. Ah, qué bueno, qué bueno verlos otra vez. ¿Les gusta Perú mucho o no? Bueno, han venido dos veces nomás. Hemos venido un par de veces, los hemos visitado. ¿Y por dónde paran? ¿Por dónde están hospedados? Estamos en el... Digan, 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 mandamos cuatro chicas que los violen. En Independencia a dos once. ¿En Independencia a dos once? ¿En Independencia a dos once? Oye, sería la gran experiencia de que me han violado. Claro, claro. Bueno, ya comieron algo aquí, todo ceviche, la clásica. No, anoche comimos un... ¿Lo hemos saltado? Lo hemos saltado, sí, que tiene cebolla y tal. Es carne, papa frita y cebolla y tomate. Y cebolla y tomate, exactamente. Muy bien. Sí. ¿No se han muerto? No, hasta poco. Todavía está... Bueno, para ser a mitad de la noche en el baño, pero... ¿Les gustó o no? ¿Está rico? Sí, sí, está rico, está rico. Muy bien. Hay un plato muy parecido en Cuba, no se llama así, pero se hace ese tipo de comida. En Cuba hay uno parecido, pero sin carne, sin papa... Sin carne, sin papa, plato y el tenedor. Y el plato y el tenedor. Y la imaginación. Y muy buena imaginación. Es complicado. Y que la próxima vez vayan a Arequipa, vayan a Trujillo... La gente ha pedido un montón en redes que vayan también, eh. Sí, Arequipa creo que es un lugar donde tranquilamente pueden ir y tocar, eh. Pues... Tranquilamente pueden ir y hacer un concierto. A la hora que nos llamen, vamos. Gente, lo que quieran, lo que quieran decir antes de que terminemos el bloque. ¿Quién? ¡No sé! ¡Usted! ¡Los cafres! ¡Los cafres! Es como decimos nosotros, a la hora que nos llamen voy, y bueno, si se trata de venir, pues que se vengan todos. El viernes. Pero no puedes decir eso al aire, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes decir eso al aire. ¿Por qué no pueden venirse? No, no. No lo vuelvas a decir. ¿Por qué? No, es que cómo... O sea, yo te voy a explicar. A la hora que se tengan que... Que se vengan no se puede decir. No, no, no. No digas eso al aire. O sea, di mejor, claro. ¿Cómo vas a decir que se vengan todos? Que se vengan. ¿Pueden venirse? Tampoco se puede decir. Que se vengan no. ¿Pueden venirse? Sí. No, uno puede venirse. Claro. Exactamente. Pero no me digas... O sea, di que pedir permiso para venirse. ¿Es eso? Sí, claro. ¿Te gustaría que yo me venga acá? No. No, chicos, no. O sea, es que aquí no... Porque vas a salir en el concierto y de repente sale el concierto y dicen. Bueno, chicos, vénganse todos. Y todos igual. No, no. Tampoco. Tampoco. No, no. Tranquilo. Ah, ya voy entendiendo más o menos. Bueno, vénganse igual caballero. Hagan su placer. Que les vaya muy bien. Gracias. Que les vaya muy bien, gente. Que les vaya muy bien. Gente, una más y... Una más y terminamos el programa. ¿De acuerdo? Esto es Caídos del Catra aquí por Estudio 92.